qué pasa colegas bienvenidos hoy voy a alambrar la ramificación primaria de este azer borgerianum de este caede hasta ahora he estado formándole el tronco he estado formándole las raíces adosándole a la roca y ahora pues me está echando ramas así hacia arriba y las tengo que ir alambrando la ramificación primaria principal y empezar a darle un sentido una forma un diseño así que después de la intro empezamos qué pasa colegas como os decía en la presentación del vídeo voy a ponerle unos alambres la idea es esta primer rama por hacer una rama muy potente tenía idea de hacer un tatami edda pero no estoy muy seguro al menos una rama baja potente eso estoy 100% seguro y veréis también cómo van avanzando las cicatrices de heridas grandes de poda que hice esta inicio de primavera o esta final de invierno que para mí es la mejor época para hacer las podas fuertes y ahora veréis por qué cómo avanzan las cicatrices en de las ramas podadas en estas fechas bueno vamos a verlo más de cerca y luego ponemos alambritos cuando alambramos ramas así de tiernas normalmente se llama alambrado de 15 días porque en 15 días ya quedan fijas en su sitio o poco más o poco menos o sea en seguida quedan fijas en su sitio pero también se marca muy pronto se clava muy rápido el alambre hay que tener también mucho cuidado sobre todo con las ramas más tiernas porque crujen fácilmente se rompen muy fácilmente así que mucho cuidado quizás no pueda llevar esta primera rama a su posición al primer movimiento seguro así que tendré que ir cada cierto tiempo apretando un poco la o moviendo un poco para llevarlo a su sitio esta rama se la voy a dejar como rama trasera o al menos de momento para cerrar cicatrices ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 Bueno, así queda este primer diseño, este primer alambrado de la ramificación primaria. Ya sé que no queda muy allá, pero más o menos la forma está. Las ramas todavía no están en su posición, lo que pasa es que si las muevo más las voy a arrancar. Así que la cosa es esperar que se recuperen de esto, luego apretar un poco más, bajar un poco más. Entonces tendría aquí la primera, segunda, tercera, cuarta y el ápice. Tiene sus dos traseras, bueno tiene tres. Esta no sé si se la dejaré, de momento está ahí para cerrar una cicatriz. Pues eso, de momento le echo un pinzado para redirigir la fuerza, para que la fuerza esté más en la primera rama. En esta que posiblemente, bueno, ha crujido un poquito, en realidad todas un poquito, es muy poco. No creo que les pase nada. Eso, vigilar mucho el alambre porque tiende a clavarse mucho en estas fechas y además en muy poco tiempo estarían ya en su sitio. Y ir bajando. Como veis ahí parece que haya cruzado un alambre, se ve. Pero en realidad no, este alambre simplemente como tenía que alambrar una rama de forma individual y tenía que bajarla, pues lo he puesto desde arriba y ya está. Y lo he puesto por debajo. El kit de por qué no hay que cruzar alambres es porque cuando los montas hay zonas de presión, porque en alambres que van cruzados o envueltos en sentidos opuestos hacen las fuerzas opuestas y no van nada bien. Y porque al momento de retirar los alambres, cuando hay alambres cruzados y solo quieres retirar uno de ellos te complica la vida. Sin embargo, esto no hace ninguna de esos problemas. Esto puedo retirar uno o el otro sin ningún problema. Por eso. Y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien. Lo voy a poner a la sombra para que no seque ninguna rama, para que todo vaya bien durante unos días. Salud y rock and roll.